Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la una. Hoy tenemos como invitado a Elías Jagua Milano, quien es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro de su dirección nacional. Fue hasta hace poco ministro del Poder Popular para la Educación, también fue canciller y bueno, ha ocupado otras responsabilidades. Fuiste miembro de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999. Bienvenido. Colega Constituyente. Ahí estuvimos, en la Constituyente. Correcto. Actores de la Constitución de 1999, con la cual tenemos un compromiso. Bueno, fíjate, yo tenía cabello en esa época y tú tenías el pelo negro. Totalmente negro. Han pasado el tiempo. 28 años tenía yo. Bueno, imagínate, han pasado ya 16 años más o menos de eso. 17 años. 17 años. 17, 18 años casi ya de la Constitución del año 99. Bueno, Elías, estamos en medio en medio de una severa crisis política y también, para decirlo de una forma, pues, de una lucha por el poder. ¿Por qué Venezuela ha llegado a esta situación de hoy? ¿Qué pasó con el proyecto de Hugo Chávez, con ese proyecto de Constitución? Que se ha traducido hoy, bueno, una cosa fue el proyecto y otra cosa es lo que hemos vivido los venezolanos. ¿Cuánto es responsabilidad de lo que se le atribuye a la guerra, de factores externos contra Venezuela y contra el gobierno? ¿Y cuánto es responsabilidad propia del chavismo que dirige al Partido Socialista Unido de Venezuela y que gobierna Venezuela? Mira, Vladimir, creo en primer lugar que, más que una crisis política, vivimos a este momento un conflicto internacional, una agresión internacional. Yo caracterizo el momento, más allá de una crisis política, como una de las más graves e inéditas agresiones internacionales que ha vivido Venezuela. Ahora, en respuesta a nuestro proyecto, nuestro proyecto que construimos y expresamos en la Constitución del 99, tuvo su desarrollo y su realización en la primera década de este siglo. Especialmente después que logramos la estabilidad política tras el acuerdo nacional que se logró en una mesa de diálogo, que fuimos al referéndum revocatorio y a partir de allí se dio un periodo de estabilidad política desde el 2004 hasta el 2012, donde todos los actores políticos coexistimos en el marco de la Constitución del 99 y fue el periodo donde el comandante Chávez pudo desplegar las políticas del proyecto que nosotros enarbolamos. Fue el momento de mayor crecimiento económico del país, uno de los momentos de mayor crecimiento económico, esta vez con inclusión social, con igualdad social. Todo el pueblo tuvo derecho a la alimentación, a la salud, a la educación pública, a la recreación, al turismo en el extranjero, a bienes no esenciales, la mayoría. Pudimos construir un modelo político de amplia participación, con participación electoral del 80%, lo cual daba cuenta de la legitimidad del proceso político. De manera que nuestro proyecto, el proyecto que enarbolamos en la agenda alternativa bolivariana, es un proyecto que demostró ser exitoso en la primera década de este siglo. Tras la muerte del comandante Hugo Chávez, se rompieron nuevamente las reglas del juego político, empezando por el desconocimiento a la elección del 14 de abril del 2013 y a partir de allí un periodo de conflictividad, 2014 un intento de llevar a Venezuela a la guerra civil, 2017 otro intento de llevar a Venezuela a la guerra civil, una caída abrupta de los precios petroleros, petroleros y sin duda alguna el desajuste que al interior del proceso revolucionario significó la ausencia del liderazgo histórico del comandante Hugo Chávez. El presidente Nicolás Maduro ha sorteado, evitando que Venezuela llegue a una guerra civil, su primer periodo presidencial o que concluyó realmente ser un periodo del comandante Chávez. Como dice la constitución, el presidente Maduro fue electo para concluir el periodo que no pudo concluir lamentablemente el comandante Hugo Chávez, que culminó el 10 de enero de este año. Y bueno, a partir de allí ya en una situación de deterioro económico, con agresiones a la estabilidad política del país, con una situación social compleja, se ha tomado nuevamente el camino de la aventura mediante la autoproclamación de un presidente apuntalado en la intervención de un gobierno extranjero. Si te resumo, pues, estos 20 años de lo que ha significado el proceso bolivariano. Pero nosotros, el proyecto por el cual muchos venezolanos y venezolanas fuimos convocados por Hugo Chávez en 1997, demostró ser un proyecto exitoso en la primera década de este siglo. Crecimiento económico, inclusión social, igualdad. Fierta, tú haces énfasis en la primera década de este siglo. Porque ciertamente, después del 2012, se rompieron las reglas del juego político. Y nadie puede negar que la confrontación al margen de las reglas del juego político ha conllevado una situación de deterioro, de caotización de la economía, de deterioro social y de inestabilidad política al punto que estamos, bueno, ante la familia venezolana hoy está ante la angustia de una posible agresión militar extranjera. Sin duda alguna que son dos periodos totalmente distintos. Tienen que ser evaluados en su contexto. Tú admites que esa ruptura de las reglas del juego no es solamente responsabilidad o iniciativa de la oposición, sino que también el gobierno ha roto reglas del juego. Bueno, en primer lugar, te lo debo decir con claridad, quien rompió la regla del juego fue quien desconoció las elecciones del 14 de abril. Y a partir de allí se instaló una dinámica en la cual seguramente la dirección de la revolución no supo evitar caer en una dinámica y en un juego de provocaciones que nos ha llevado a una situación donde la institucionalidad está totalmente trastocada, está confrontada y está, digamos, fuera de los parámetros de funcionamiento establecidos en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero hoy, más que buscar culpables, Vladimir, la responsabilidad. Yo como dirigente asumo mi responsabilidad por lo mucho bueno que ha hecho la revolución y por los errores que hemos cometido. Y aquí estaré asumiendo mi responsabilidad en cualquier circunstancia. Pero más allá de eso, no es la suerte de un dirigente o una dirigencia, es la suerte del país lo que hoy tenemos que pensar. Yo he leído algunos tuitos tuyos donde has hablado de ese tema, de que no se debe poner por delante la suerte de los dirigentes o la integridad física o la vida de los dirigentes, no se debe poner por delante de la vida del país, de los ciudadanos. De la vida de la nación, de la vida del pueblo. O sea, ningún dirigente por defender una posición política o por defender puede llevar a un país a una situación como la que se ha generado a partir de la autoproclamación del diputado Guaidó. O sea, un país y un pueblo al borde o como una amenaza real de una agresión militar extranjera, de una potencia con una fuerza militar, bueno, superior y desproporcionada, que causaría un grave daño a nuestro país, a la vida de nuestro pueblo. Y eso es lo que tenemos que evitar. La guerra, el gran objetivo de los venezolanos y venezolanas que amamos profundamente esta patria en este momento, es evitar la guerra a Venezuela. Te pregunto un tema que, por supuesto, para quien está en el gobierno no debe ser fácil planteárselo. Pero, por ejemplo, si estuviésemos en una disyuntiva mantenimiento del poder versus peligro de invasión, ¿cómo se puede abordar ese asunto? Me gustaría que lo respondieras al regreso, Elías. Ya venimos con Lía Jagua, dirigente del Partido Socialista Autónomo de Venezuela. Esa era nuestra etiqueta. Agua a la una.